El APL Fullerton, con una capacidad de 17.292 TEU, arribó al puerto del Callao el 10 de septiembre, marcando un hito en la historia portuaria del Perú. Este majestuoso buque, de origen singapurense, es el más grande en volumen que ha tocado un terminal marítimo peruano y la costa oeste del Pacífico. Durante la ceremonia de recibimiento, estuvieron presentes la presidenta Dina Boloarte, el ministro de Transportes y Comunicaciones Raúl Pérez Reyes y el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, Juan Carlos Paz, entre otras autoridades locales. La llegada de la APL Fullerton marca un nuevo récord de volumen de carga para el puerto del Callao, operado por la transnacional DT World. Según el ministro Pérez Reyes, la llegada del buque más grande en capacidad de la costa oeste del Pacífico reafirma al puerto del Callao como un punto estratégico para el comercio exterior en la región y nos acerca a convertirnos en el hub logístico más importante del Pacífico. Las autoridades del gobierno y el CEO de DT World para Perú y Ecuador supervisaron el proceso de embarque y descarga del buque, el cual se realizó utilizando modernas grúas pórticoeléctricas. Estas grúas fueron adquiridas como parte del plan de modernización y ampliación del muelle sur del Callao, que ahora cuenta con una extensión de 1,050 metros. Antes de llegar a Perú, el APL Fullerton hizo escalas en puertos clave como Busan en Corea del Sur, China, Taiwán, México y Colombia, transportando una diversa gama de productos, desde maquinaria y equipos, hasta productos farmacéuticos y alimentos. Cabe destacar que la reciente construcción del muelle bicentenario, inaugurado en junio, incrementó la capacidad total del puerto en un 80%, pasando de 1,5 millones a 2,7 millones de TEU al año. Con una inversión cercana a los 400 millones de dólares, el puerto del Callao se consolida como el terminal con mayor capacidad en la costa oeste de Sudamérica y el único en Perú autorizado para recibir barcos de hasta 400 metros de largo. Tras su escala en Perú, el APL Fullerton continuará su ruta hacia Asia, haciendo paradas en Sekou, Hong Kong, Kaohsiang, Ningbo, Shangá y Busan. La llegada de estos gigantes del mar al Perú, con el pronto inicio de operaciones del megapuerto de Chiang Kai, se está convirtiendo en una realidad cada vez más habitual. Esto refuerza el papel de Perú en el comercio marítimo internacional. Dale like si te ha gustado el video y no olvides suscribirte para más contenido.